Por lo menos si conocen todos la marcha turca del Chavo, que estamos hablando, la marcha turca de Beethoven ¡Qué lindo! La verdad, aplausos, aplausos porque me encantó. Y hablábamos recién fuera de aire, ¿no? De esto del Chavo y demás, porque la música del Chavo es una composición de muchos, de muchos que trabajaron en esta música, ¿no? Sí, llegó a la conclusión de hacer una marcha debido a su composición y su estructura musical. Bien. Bien, por la forma tésica de sonar, ¿viste? Y bueno, ahí tenemos a... Ahí está, ahí está. En cortina musical está. Claro, en esta cortina. Pero sí, es muy importante también lo que comenzaba antes con el director. Decirle que muchas veces la música que escuchamos no necesariamente viene de ahí, sino que también hay un origen de otras personas que lo pudieron lograr y que no pudieron ser tan famosas como los que lo producieron. Perfecto. Entonces, bueno, salen este tipo de canciones. Así es. Bien. Se pueden hacer folclores, se pueden hacer tangos. Incluso alguna música popular también se puede llevar al violín, ¿no? Alguna música popular, por ejemplo, una de Abel Pinto. Qué bonito, claro. Claro que sí, qué bonito allí, ¿eh? Para tener en cuenta todo lo que se puede llegar a transformar en la música que escuchamos actualmente con el violín, ¿no? La verdad que estaba muy bueno para tenerlo en cuenta, profe. Recién yo escuchaba cuando probaba en el corte, estaba entrando en calent... Estaba precalentando. Estaba precalentando allí. La música de la Argentina, muchachos, ¿puede ser? Ah, sí. Escuché unos acordes por ahí, ¿se puede? ¿se puede? ¿se puede? ¿se puede ahí? Sí, sí. A ver en casa, sí. ¡Qué bien! Muy bien, profe. La verdad que me encantó, me encantó. La verdad que es muy lindo esto. Papás que estén allí en casa escuchando, que estén mirando y tengan por allí la curiosidad, la intriga de saber qué va a pasar con mi hijo si lo mando, créanme que por experiencia propia se lo digo, es maravilloso insertar a los chicos en el mundo del violín, ¿no? Sí, sí, bueno, también aprovecho para decir que por si acaso me ha pasado, me quieren contratar para las bodas. ¡Ay, qué lindo! Para matrimonios, para divorcios, para lo que venga. Para todo tipo de eventos sociales. Sí, sí, también puede ser ahí, pues me pueden escribir y también se puede llegar. Una serenata. Una serenata. ¿Lo han llamado para alguna serenata? Sí, sí. ¿Sí? Sí, una vez me tocó ahí tocar en la parrilla del estribo, ser un amigo que, ojalá me esté viendo, le mando un saludo, este, me dijo, mira, tengo que hacer una cena romántica y no sé cómo y qué sé yo, y yo le digo, no te preocupes, yo llevo la música. Así que me llevé un parlante, puse música de fondo y yo iba con el violín ahí. ¡Qué lindo! Entrando nomás. ¡Qué bueno! Y bueno, hoy en día son pareja. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Hacemos también las veces de Cupido, entonces. Sí, 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 me ha tocado. También hacemos las veces de Cupido. Bueno, y a ver, ¿tenemos ahí la marcha anunciada un poquito? Sí, también. Es como para que vayan entrando en clima. ¡Qué bueno! ¡Qué lindo! No, mire si no se van a enamorar con esa canción allí, ¿no? Con esa música, precisamente. Bueno, profe, la verdad que un placer para nosotros tenerte acá en el canal. Primera vez, pero no va a ser la última. No, cuando quiera. Voy a estar agradecido de la invitación. Gracias por la invitación. Gracias, Sergio. Gracias a todo el equipo. Y bueno, yo, de más está decirle que quiero también me darles saludos a mi señora, que me está viendo también con mi suegra en la casa. ¡Qué bien! Y bueno, y también... Las cómplices que estén acá. Sí, 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 me dieron. Mándame un saludo porque si no, no, duermo afuera hoy. ¡Ah, bien, bien! Duerme afuera, no, no, no. Este, no, pero también a mis alumnos y, bueno, y a todos los compañeros que me han brindado la oportunidad de ser parte de este Causete tan hermoso. Porque también soy un inmigrante agradecido de que Causete me haya abierto las puertas y San Juan en general, porque también he tocado en otros lugares, tengo alumnos de muchas partes del centro también, que me han podido abrir las puertas para yo poder escuchar y poder también ser parte del crecimiento de las personas. Yo creo que eso es algo muy importante. Hoy en día lo que yo más valoro en las personas es el tiempo que le dedican a hacer algo y el tiempo que le dedican a uno a que lo escuchen y a que lo eduquen. De verdad que admiro a esos papás que confían en mí para que entreguen a lo más apreciado que son sus hijos para que yo los forme y los eduque en esta tarea tan bonita. Bueno, Eli, la verdad que es un placer para nosotros nuevamente, como te lo decía recién. Gracias por esa dedicación precisamente a los chicos, gracias por enseñarles esto tan lindo. No lo duden, si están con ganas de mandarlo, vayan por la Orquesta de Escuela que se van a llevar una sorpresa como muchos papás nos llevamos cuando nuestros chicos por allí tocan este instrumento tan lindo, ¿no? Ahí está con Galleguillo. Mira, ya se está haciendo refa. Mira, ahí está. Ahí está. Le tocaba allí violina a Galleguillo y demás, así que en cualquier momento en gira con Galleguillo también. Y bueno, ojalá me llame. Ojalá. Bueno, ahí está Eli, así que bueno, felicitaciones, un placer y bueno, ya saben, si tienen alguna serenata, un cumpleaños de 15, un casamiento, ya él está de más para decirle que lo contraten y que lo lleven para que sea cómplice también de ese evento tan lindo, ¿no? Así que bueno, muchísimas gracias. Bueno, me voy con la cortina del Chacarra Belín. Sí señor, nos vamos con esa cortinita. Nos vamos al corte, nosotros ya volvemos, gracias. Muy bien, gracias, muchas gracias. 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 Qué fuerte ese aplauso. Gracias. Gracias. Nos elegimos y estamos siempre juntos. Ismajen TV.